Buenas noches Bolivia. El Ministerio de Salud brinda reporte número 118 de la situación de la COVID-19 en el país. Con datos del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica, sábado 11 de julio 2020. Hasta las 21.30 horas se reportan 1.635 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total de 47.200 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados. 5.503 sospechosos. 52.554 descartados. 14.333 recuperados y 1.724 decesos. Datos por departamento. Santa Cruz, nuevos contagios 600. Total 24.625 recuperados. 12.801 decesos 700. La Paz, nuevos contagios 662. Total 6.366 recuperados. 496 decesos 127. Cochabamba, nuevos contagios 99. Total 5.014 recuperados. 446 decesos 365. Beni, nuevos contagios 17. Total 4.811 recuperados. 173 decesos 263. Chukisaca. Nuevos contagios 133. Total 1.298 recuperados. 51 decesos 58. Oruro, nuevos contagios 66. Total 1.701 recuperados. 231 decesos 110. Pando, sin contagios 11. Total 1.026 recuperados. 14 decesos 56. Potosí, nuevos contagios 11. Total 1.858 recuperados. 82 decesos 31. Tarija, nuevos contagios 47. Total 1.501 recuperados. 39 decesos 44. Este es el mapa de sumen por departamento, haciendo un total de 47.200 personas contagiadas en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud te recomienda que en el trabajo debemos reducir las reuniones para evitar las aglomeraciones. Todos debemos usar barbijos, desinfectar los zapatos al ingresar a la fuente de trabajo, lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarse con alcohol al 70%. La responsabilidad es de todos. Ahora depende de ti. Te cuido, me cuidas. Gracias, permiso.